Vamos a ver este video, entonces. Este es para buscar venas, pero se notan las venas igual. Ok, de acuerdo, sí, por si las dudas. Esto también lo aclaro acá. De acuerdo a lo que dijeron, nadie se lastimó en este video. También lo tengo que aclarar acá, por si las dudas. Ok, porque si no, no se puede estar subido a YouTube y tampoco lo puedo mostrar acá. Porque no se puede mostrar ningún acto de, básicamente, muerte de violencia o desnudez. Básicamente correo el de adelante, boludo. What the fuck? Un YouTuber llamado Phil the Thrill, estaba en la calle cuando salió a estas personas que estaban obsesionados con ellos. Estaba molesto con ellos, o sea, un YouTuber se encontró. ¿Qué? No sé qué estás diciendo. Bro, son dos Karens en una Mercedes. Ella dijo que no se puede respirar debido a la pared o algo, no sé. ¿Quién te dejó ir aquí? ¡Jo me dejó ir aquí! ¿Quién? ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¿Cómo es el puerto de FM? Bien, 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 está acá afuera. Está en la cama igual. En la camita el loco. ¡Hámster! ¡Hámster en la maíz! ¡Mauz en la hamster! ¡Hámster en la desk! ¡Desk en la hamster! ¡No! ¿Cómo que el desk en la hamster? No. Estos chicos querían ver si era posible jugar el básquetbol, pero en el revés. Están tratando de jugar el básquetbol, pero al revés. ¡No, Rod! ¡No, son los pelotudos! ¡Para! ¡No, no! ¡Eso duele, boludo! ¡Eso tiene que... ¡No, amigo! ¡Esto es peligroso! ¡Están los locos lindos! ¡Sí, voy a un 3-pointer, hermano! ¡No, son los imbéciles! ¡Esta parte de acá! ¡Esto es uno, boludo! ¡Esto es un horror! ¡Esto es como cuando se juntan, viste? ¡Tres amigos, boludo! Y uno que se le ocurre una idea muy boluda. Pero los otros dos son igual de boludos, pero lo bancan a muerte, ¿viste? ¡Ahí está! ¡Seremos boludos, pero somos bandas! ¿Cómo decía la frase? ¡Así que... ¡Nadie se paró a decir la negra! ¡No, Rod! ¿Viste que estoy defendiendo acá? ¿Qué haces en la batalla? ¡Ya, go for a 3-pointer, dude! ¡Sii! ¡Oh, crap! ¡Ok, Dios! ¡No! ¡Hi, baby! ¡I'm gonna help you, ¿ok? ¡No, suerte, ¿ok? This might look like CGI, but it's not. A photographer captured an extreme close-up of the eye of a gray whale. ¡Una ballera gris! ¡Mira el ojo que lindo que lo tiene! ¡Mira la textura, boludo! ¡Tiene unas montañas adentro del ojo! This dog has an overly dramatic reaction when the toy falls off the couch. Tiene una reacción dramática cuando el juguete se le cae. ¡No! ¡Jajaja! ¡Es realista! ¡No! ¡Dicime que zafa! Igual tiene que zafar. ¡Levolution de Battlefield 3! ¡Me está mordiendo la carga! ¡No, le está lamiendo, ¿no? ¡That's the end- ¡Ata Lucas video! I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. ¡Later!